Van cerrando su preparación de la semana y lo hicieron en el Manciche. Los jugadores del Carlos Manucci esperan sacar un resultado positivo frente a Cantolao en el Callao. Para ellos nada debe distraerlos, ni siquiera la posibilidad de ganar el título en Trujillo contra Alianza Universidad o en el Cusco Consenciano. Primero está la Academia. Yo creo que primero hay que pensar en Cantolao, en sacar esos tres puntos que son muy importantes. Y luego, si Dios quiere, sería muy lindo poder dar la vuelta acá con toda nuestra gente. Que sabemos que va a estar lleno el estadio, ¿no? Entonces, pensar primero en Cantolao, que es un rival muy bueno, que tiene buenos jugadores que son jóvenes. Y pensar más en ese partido ahora, ¿no? Claro, por supuesto. Tenemos que pensar en el rival que nos toca, que va a ser muy complicado, uno de los mejores. Nosotros sabíamos que íbamos a llegar a esta instancia luchando contra ellos también. Pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas y vamos a trabajar para ganar este fin de semana, que es muy importante. No, primero viene el partido con Cantolao, que va a ser un partido muy duro, porque tiene un equipo que juega bien y aparte que aprieta bastante. Así que bueno, tenemos que pensar partido tras partido, porque nos queda tres, ¿no? Para este partido existe también un reto, y es el de ganar en el Miguel Grau del Callao, donde no se ha podido sacar un resultado positivo hasta el momento. Y qué mejor para que se dé ahora. Sí, claro, ya ahora ya venimos mejor. Creo que ya estamos plasmando en el campo lo que el profesor quiere. Entonces yo creo que vamos con una motivación muy grande de saber que ya estamos muy cerca del objetivo. Y esperemos que estemos todos en nuestra tarde y podamos hacer cosas buenas, ¿no? Seguro, nosotros venimos haciendo las cosas de la mejor manera. A veces salen bien, otras mal. Pero siempre estuvimos peleando de arriba de un inicio. Eso es importante para cualquier jugador, ¿no? Hay mucha gente que ya llegando a esta altura del campeonato no pelea nada. Y bueno, nosotros tenemos esa fortuna, esa suerte de estar luchando por un título que no cualquiera lo consigue. Sí, el partido que nos tocó jugar ahí fue un partido raro, donde de pronto pensábamos más allá que podíamos ganar y sería una situación totalmente diferente. Pero ahora estamos en otra instancia, estamos peleando ahí, faltando tampoco para el campeonato. Así que bueno, vamos a afrontarnos con responsabilidad y bueno, con mucha inteligencia también, porque va a ser un partido complicado, pero tenemos con qué hacerle daño. Gracias. Gracias. Gracias.